El Ayuntamiento de Salamanca pone a disposición del ciudadano los centros CEAS, con el objetivo de garantizar su derecho a recibir una atención personal y de calidad. En total, son ocho los centros de acción social y se sitúan en San José, Garrido Norte, San Bernardo, Centro, El Rollo y Pizarrales. Tendríamos que decir que los servicios sociales son los que más evolución han experimentado en los últimos 20 años, en los que se ha ido pasando de una atención meramente asistencial a una atención más preventiva. En este sentido, los centros de acción social que se han ido consolidando por el Ayuntamiento de Salamanca en la ciudad suponen una atención personalizada, directa, social a todos los ciudadanos, siguiendo el principio de descentralización, puesto que están ubicados en las distintas zonas de nuestra ciudad para acercar la administración a los ciudadanos y ofrecerles un servicio ágil, accesible y cercano. Los centros de acción social y, fundamentalmente, las trabajadoras sociales o los trabajadores sociales y las animadoras sociocomunitarios que están al frente de los mismos, conocen la realidad en las que están integradas, conocen a los usuarios y prestan una atención integral. Ya no es cuestión de ofrecer servicios individuales, sino de ofrecer una atención en función de la persona, de sus necesidades o de sus carencias y también contemplando la unidad familiar y, muy especialmente, aquellas familias con menores a su cargo. Creo que esta red de centros de acción social supone una contribución muy importante a la calidad de vida de los ciudadanos y también en garantizar una igualdad de oportunidades en el acceso a los recursos sociales y promover también una mayor cohesión social, puesto que un aspecto muy importante de la labor que realizan los centros de acción social es la dinamización de los barrios. Actúan en potenciar la participación de los vecinos y de las vecinas en las actividades del barrio, consiguiendo que haya una mejor convivencia, una mayor solidaridad y cohesión social entre todas las personas del barrio. Entre las actividades que se desarrollan destacan la ludoteca, el aula cultural de la mujer, programa de integración de jóvenes con discapacidad intelectual, intervención social con adolescentes o el proyecto Construyendo mi futuro. Bueno, todos los centros de acción social de la ciudad de Salamanca tienen más o menos una programación homogénea que va dirigida a distintos sectores de población. En todos los CEAS tenemos un programa de educación a través del juego, que son las ludotecas municipales y que están ubicadas en cada uno de los centros de acción social. En verano, pues hacemos para los menores el programa Campaña de Verano, que entra dentro de la programación general del ayuntamiento en el programa Apúntate al Verano, que son actividades también para estos niños pequeñitos y otros un poquito más mayores en todos los centros de acción social. Para el colectivo de jóvenes que presentan algún tipo de discapacidad intelectual, tenemos también un programa con carácter integrador que se dirige a este colectivo. Para las mujeres tenemos también un programa formativo, que es el aula cultural de la mujer, en todos los centros de acción social, con temas de interés para un colectivo importante de mujeres. Participan unas 400 mujeres en todos los centros de acción social. También tenemos el programa de talleres ocupacionales, que se dirigen a participantes, un grupo un poquito más pequeño, 15-20, en distintos talleres más de carácter manual. Bueno, luego hacemos cursos de formación también en el tema de educación. Tenemos el programa de habilidades parentales educar en familia, el programa de formación para cuidadores a personas que tienen en su casa familiares dependientes. Entonces es una variada y amplia programación de actividades dirigidas a distintos colectivos. Los CEAS prestan una atención directa al ciudadano. Desarrollan además tres líneas de trabajo, información y asesoramiento, apoyo a la familia y convivencia, y animación y desarrollo comunitario. Estas tareas se concretan en la tramitación de prestaciones sociales, como aquellas vinculadas a la ley de dependencia, ayudas económicas y programas de intervención familiar. Los centros de acción social son, ante todo, un espacio público y gratuito que el Ayuntamiento pone a disposición de los ciudadanos para garantizar su derecho a un servicio personal y social de calidad. Creo que es una contribución muy importante a garantizar los derechos que los ciudadanos tienen a recibir estas prestaciones sociales y a ser usuarios de los recursos sociales que ofrecemos. Habría que resaltar fundamentalmente que los centros de acción social son un espacio al que todos los ciudadanos, independientemente de su procedencia, pueden acudir para recibir información sobre los recursos existentes o las prestaciones sociales a las que tienen derecho, y donde, además de esta información, son orientados y asesorados respecto a otros recursos existentes para mejorar su situación y ayudarles a resolver sus problemas.